Sé que no eres feliz, sin temor a equivocarme, sé que vas a inventar, un nuevo amor para olvidarme. Porque vas a fingir que lo quieres, para que se sienta bien, aunque tú te sientas mal, si no me vuelves a ver. Sé que enfrente de la gente, alguien es tu gran amor, pero aquí entre tú y yo, el amor, el amor. El amor es otra cosa, y lo que tú y yo vivimos, con nadie lo vivirás. Si, diste un paso equivocado, sé que no serás feliz, feliz. Volverás, algún día junto a mí. Yo sé que volverás, yo sé que volverás, algún día, junto a mí. Yo lo sé. El amor es otra cosa. Y lo que tú y yo vivimos, con nadie lo vivirás. Viste un paso equivocado, sé que no serás feliz, feliz. Volverás, algún día junto a mí. Yo sé que volverás. Te conozco y sé que volverás. Te conozco y sé que volverás, algún día. Yo sé que volverás, amor, junto a mí. Junto a mí. Junto a mí. Gracias por ver el video.